Bienvenidos al Morring Call de Análisis Bank Inter del 19 de diciembre de 2023. Soy Juan Moreno y voy a repasar con vosotros las claves de la sesión. Bien, pues ayer tuvimos una sesión de indefinición en bolsas, en la que Europa, los principales índices europeos cayeron, mientras que los principales índices americanos subieron 0,5% el SP500 y 0,6% el Nasdaq 100. Bien, motivado sobre todo, o impulsado sobre todo por operaciones corporativas. Yo destacaría la operación entre Nippon Steel y US Steel. Lanza una OPA con una prima del 40% sobre el último precio de cierre. Además, bueno, pues tuvimos el repunte en tires de los bonos, motivado sobre todo por subida de precio del petróleo, por los ataques que vimos de rebeldes yemenís sobre varias navieras comerciales y petroleras que interrumpieron el tráfico de mercancías en el canal de Suez. Y por otra parte, declaraciones de algún miembro de la Fed, como en este caso Gulsby, de la Fed de Chicago, que vino a unirse a esas voces que dicen que el mercado de bonos está pecando de optimismo y que las previsiones de rebajas de tipos son demasiado optimistas. También tuvimos el IFO alemán, que decepcionó tanto en la componente de expectativas como en la de situación actual y, bueno, pues continúa en zona de crisis. Para hoy, para hoy tenemos una sesión de escasas referencias. Yo os diría que lo más importante lo hemos conocido ya. El Banco de Japón ha mantenido tipos y ha mantenido el control de la curva en el más menos 1%. Y esto, pues viene después de unas declaraciones de OEDA en las últimas semanas. OEDA es el gobernador del Banco de Japón, en las que, bueno, pues había dejado entrever que podría acabar con esa política de tipos negativos. Actualmente están en el menos 0,1%. Y, por tanto, la reacción del Nikkei ha sido al alza, subiendo un 1,4% y la del Yen, pues bueno, pues ha sido depreciatoria, depreciándose un menos 0,8%. Para el resto de la sesión, pues como les decía, vamos a tener pocas referencias. Yo destacaría sobre todo el IPC final de la Eurozona, que probablemente confirme ese dato preliminar de 2,4% en el mes de noviembre, que venía desacelerando fuerte con respecto al 2,9% del mes anterior. Y además vamos a tener dos datos de vivienda en Estados Unidos, las viviendas iniciadas y los permisos de construcción, que yo creo que van a ser muy continuistas. Por otra parte, con respecto a bancos centrales, vamos a seguir teniendo declaraciones de algunos miembros de la FED, en la que probablemente eso intentarán frenar o enfriar esas expectativas de rebajas de tipos, que creemos que están siendo muy optimistas, no solo en timing, sino también en volumen de las rebajas. Por tanto, hoy vamos a tener una sesión de escasa volatilidad, en la que yo creo que el objetivo tiene que ser consolidar. No se puede pedir mucho más a unas bolsas que acumulan un rally de 7 semanas, y que además van a cerrar 2023 con saldos muy positivos. Esta va a ser la tónica general probablemente en lo que queda de año, y ya por tanto hay que prepararse para un 2024 que creemos que va a ser bueno para bolsas, como ya dijimos, como ya hemos publicado ayer mismo en nuestra estrategia de inversión para 2024, que tenéis disponible ya en nuestro broker de Bank Inter. Y sin más me despido, muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video.